Y esta es la herramienta que necesitábamos aquí en Paraguay, una Cámara Económica y de Comercio Paraguayo-Turca que reúne, que aglutina a actores importantes del sector económico que van a tener su par, diríamos, su espejo en Turquía. En Turquía también se va a constituir, se está constituyendo una Cámara similar, por lo tanto, estos actores van a interactuar para dinamizar el relacionamiento económico-comercial para llevar a otro estadio, a otro nivel, esta fecunda relación política que tenemos, dándole contenido económico, dándole contenido comercial y, por lo tanto, reproduciéndose en inversiones, en creación de trabajo, en creación de empleo, en creación de riqueza para ambas naciones. Por esa razón, consideramos este hecho como un hecho muy importante, un hito realmente en nuestro relacionamiento con la República de Turquía y es una herramienta, repito, una herramienta formidable para dinamizar las relaciones económicas, comerciales y de inversiones entre Turquía y Paraguay. En este momento, Turquía es una potencia económica realmente. Es un país, como también se sabe, es uno de los países que integra el grupo G20, el grupo global, uno de los 20 grandes países, una de las 20 grandes economías del mundo. Es uno de los países más potentes que tiene acuerdos con la Unión Europea, quiere ser parte de la Unión Europea. Paraguay tiene un sector económico muy pujante en todas las áreas. Paraguay está comerciando con Turquía en los sectores, por ejemplo, metalúrgicos, también en sectores ya no tradicionales, como por ejemplo, productos como la yerba mate, etcétera, etcétera. Pero ofrece una amplia posibilidad para todos los sectores. Fundamentalmente en el ámbito de la seguridad alimentaria, en donde el Paraguay es muy fuerte, con productos semi elaborados y elaborados, yo creo que tenemos un amplio campo a desarrollar en nuestro relacionamiento. Un ejemplo concreto es el caso de la yerba mate, por ejemplo. También en el ámbito de los productos cárnicos, fundamentalmente la carne bovina, en donde el Paraguay también tiene un posicionamiento estratégico, también un amplio campo a desarrollar. Y en general también podemos ser un socio muy interesante con Turquía en el ámbito de las energías renovables. Ellos están muy avanzados en eso, en ese ámbito. Nosotros tenemos energía limpia, ellos tienen tecnología. Nosotros queremos avanzar en el ámbito de las energías renovables. También podemos tener ahí un joint venture muy interesante entre actores del sector privado para avanzar juntos. Son algunos de los sectores donde creo que podemos avanzar muy rápidamente. Algunos de ellos. Por ejemplo, quiero mencionar que ya en una anterior visita que yo había realizado como canciller, ya habíamos lanzado estas líneas y ya en ese entonces se había producido un acercamiento de tractores privados que llevó a que acá en Paraguay ya tengamos representantes en el sector de la carga de la famosa aerolínea Turkish Airways. Por ejemplo, Paraguay ya cuenta con un operador de Turkish Airways en el sector de la carga. Esto va a facilitar para el transporte de mercadería. O sea que se están dando las condiciones para que este relacionamiento realmente sea fecundo y va a ser fecundo con la concreción de la relación, la intensificación y la concreción de operación y relacionamiento económico, comercial y de inversión.